Hola, hoy vamos a armar una tarjeta. Vamos a partir de ensamblar la fuente con la tarjeta, la memoria y un monitor. Pasos preliminares para ensamblar nuestro computador. Vamos a hacer la práctica y después definiremos cómo funciona. Vamos a proceder a armar nuestra tarjeta para su primer funcionamiento. Lo primero que hacemos es colocar el procesador. Miramos que el procesador tiene una muesquita la cual nos indica dónde debe colocarse. Entonces lo coloco, miro que él calza perfectamente, cierro y después lo ajusto con la palanca mirando que la palanca haga presión. Le echaré crema disipadora de calor. Después de haber echado la crema disipadora le colocaré el ventilador. El ventilador lo coloco de la forma que los cables hagan el menos estorbo en su movimiento cuando gire este ventilador y lo aprieto girando levemente los tornillos. Después de verificar que ha quedado perfectamente instalado, conecto el terminal del ventilador de la CPU. Notamos que dice CPU fan. Ahora procedo a colocar la memoria, la memoria RAM. Notamos que esta tiene una muesquita. Hay dos canales. Por lo general lo colocamos en el canal número 1. Aquí nos indica que es el de arriba. D de R1, el de abajo, el de R2. Coloco la memoria. Esta memoria solamente tiene un sentido. Si la llegase a colocar mal notaría, como en este caso, que la muesquita no coincide con la esta y no puede entrar. Colocando una vez noto que la muesquita caza perfectamente y lo único que hago es apretar los extremos. Ya con esto voy a proceder a conectar nuestro monitor y a conectarle la fuente de alimentación que en las clases anteriores hayamos probado. Para verificar que imagen aparece en el televisor. La fuente solamente conecto el conector de fuente y conecto este cablecito que es una cable de energía extra para el ventilador. Ya después de conectados, parte de poder y finalmente hago un puente en los pines que digan power on, que por lo general son... Si ves acá que hay un terminal que no tiene pin, los dos que siguen. Los toco suavemente durante un breve tiempo y noto que el ventilador está girando. Ahora procedo a mirar la pantalla, la cual debe energizarse y darnos algún tipo de información. Ya vemos que nos apareció una información de la tarjeta madre. Ya podemos decir que está tanto bien conectada y funcionando perfectamente la BOA, el procesador y la memoria LAN. Seguimos instalando el listo de periféricos y después procedemos a hacer la instalación del sistema operativo cuando ya habramos instalado el disco duro. Espero que este ejercicio te haya servido para comprender cómo se arma la tarjeta y las pruebas preliminares que tenemos que hacer para ir mirando su perfecto funcionamiento. Cualquier duda o inquietud, remítela a través del foro, comunícate con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, chao.